Cuando yo entré de secundaria, yo creía que todavía no quería las manos, porque habíamos vivido como una burbuja en mi casa. No sabíamos jugar a la calle ni el tronco, ni el culo castigado, ni nada de todo eso. Entonces yo ingenuamente llegué a mi papá, que ya te dije, trabajaba en una fábrica, él manejaba, pues yo creo que 50, 60 obreros, le daba mantenimiento a las instalaciones de la fábrica, le daba un carrón, le daba cruzando a que me quedase el hocico. Y yo ingenuamente llegué y le dije, papá, me dice el profesor Pedro de la Soca, que si no quieres tu bebo ahí. Pero no quiero importar, me vio y me dijo, ¿tú quieres? Yo sí quiero. Y no, ni si qué necesitas. Pues no sé, nos pregunta la profesora, ¿qué necesitas para que te lo compre? Imagínate, en los años 40, un papá así. Siempre los escucharon, y más mi mamá y mi hermana. Siempre los escucharon. Eso no tenía que dejar que yo fuera como todos mis propias decisiones y me fuera dando cuenta de lo que quería en mi vida. Y los respetaron, yo creo que eso es algo que me ha dado la autoestima que tengo, y el poder pararme en la calle sin criticar o sin discriminar, poder seguir con la frente de alto. Que tu familia te ame y te apoye es como una, como una serie de net que está bajo de ti. Cuando tu familia no está ahí o te da la espalda o pasa cualquier situación, es muy complicado. Yo lo viví durante dos años. Y si sientes que no puedes salir adelante, pero es ahí donde entra tu familia directiva. Todo el mundo tenemos esos amigos que siempre están ahí, que siempre te apoyan, que hagas lo que hagas, las locuras que hagas están ahí para decirte, pues vas, es mi loca, pues hazlo, lo que quieres. Y creo que ahí es un gran pilar donde tenemos que apoyarnos.